Bien, aquí tenemos el código que tenemos en el vehículo Es una DTC-P1489 Que viene siendo el PCB, el Heater Control Circuit Entonces aquí vamos a hacerle un click Para que nos abra la carta de diagnóstico Ok, y aquí ya nos está dando las posibles causas Que puede ser un Open o un Short en el PCB O un PCB, el Heater, dañado O puede estar en corto o puede estar abierto Entonces vamos a hacer el diagnóstico Ahora como lo especifica aquí Pero ahora tenemos que irnos directamente al diagrama Vamos a buscar la parte eléctrica del diagrama Para poder hacer el diagnóstico Pues aquí nos está enseñando el conector Entonces el conector Tiene dos cables Uno debe ser corriente Y el otro debe ser tierra Vamos a ver el diagrama eléctrico Para poderlo identificar Bien, aquí ya tenemos el diagrama eléctrico Miren, ahí tenemos el Heater Que es el calentador eléctrico Que está en el PCB valve Entonces tenemos una alimentación de corriente Por el cable rojo Que viene del fusible 18 de 10 amperes Al poner el switch en ON Debe de llegar corriente a ese cable Y por el otro cable que es el negro Debemos de tener tierra Si comprobamos que hay corriente y tierra Entonces automáticamente el Heater no sirve Podemos revisarlo midiendo su resistencia Pero ya sería innecesario Si tenemos las dos señales que llegan a la válvula Y están bien Entonces automáticamente no sirve la válvula Entonces aquí este sistema Ya lo leímos Y dice que normalmente va a trabajar Cuando el motor está frío En el momento el motor lo prendemos Y está frío Todo el aire Que va a recuperar el PCB Se tiene que calentar Para ayudar a la eficiencia Cuando el motor está frío El aire lo vamos a meter caliente Para ayudar a la eficiencia Ya cuando el motor está caliente Prácticamente este sistema ya no lo ocupa Aunque va a seguir trabajando Pero ya no lo va a requerir Porque el motor ya por sí solo ya calentó Entonces prácticamente este Va a funcionar cuando el motor está O va a ser requerido cuando el motor está frío ¿Ok? Y para que se pueda registrar El código de falla Dice que se tienen que cumplir dos ciclos Continuos Y si registró la falla en dos ciclos continuos Entonces se va a prender la luz Y nos va a dar el código de falla ¿Ok? Entonces vamos a proceder a hacer la práctica O el diagnóstico ya directamente en el carro Bien, aquí tenemos un Mustang Motor 4.0 del año 2005 Y tenemos una válvula PCB Pero ya va a traer un conector eléctrico Entonces esa válvula PCB Trae integrado un calentón Entonces el calentón necesita dos señales eléctricas Una tierra Y una corriente De acuerdo al diagrama Como ya lo explicamos Un cable va a traer tierra directa de chasis Y el otro voltaje de batería Al poner el station on Este sistema nada más va a trabajar Cuando el motor está frío Porque el motor está frío Se tienen que calentar los gases Que están adentro del motor Para que entren al INTE Ya los gases calientes Ahorita como el motor ya está caliente Pues no necesitamos calentar los gases Porque ya están calientes ¿Sí? Aquí se va a revisar un código de falla Cuando el sistema no está trabajando Y el motor está frío Y entran los gases fríos Entonces cuando la computadora Lo va a revisar como falla Pero ahorita no Ok Entonces genera un código de falla Ya vimos que código genera Entonces nada más vamos a checar Que le llegue su corriente Y su tierra Para eso necesitamos un voltímetro Vamos a hacer esa prueba Bien aquí estamos haciendo la comprobación de tierra Que llega al sensor Ahí estamos en el conector Y vemos que si hay tierra El rojo está en el positivo de la batería El negro en la señal de tierra de chasis Si tenemos voltaje de batería Ahora vamos a checar la corriente Ok Pongan el cable negro a tierra Y con el rojo checas el otro cablecito Del conector Y debemos de tener también 12 voltios Con el switch on Y ahí tenemos 12.5 Entonces quiere decir que Hasta ahí las dos señales están bien Que van a llegar Al calentador Ok Ahora vamos a checar el otro conector Bien Ahora ya estamos checando Después del harness Del otro harness pequeño que trae Trae otro pequeño harness Estamos checando ahí la corriente Miren Y ahí tenemos una corriente Igual de 12.5 Eso quiere decir que el cable está bien Ahora vamos a checar el otro cable Y el otro cable debe ser tierra El rojo a corriente Picas el otro cablecito Y también ahí debemos de tener 12.6 voltios Ok Y vemos que no hay tierra Miren Entonces no hay tierra Ahí como que quise accionar Pero no Ok No hay tierra Entonces quiere decir que ese cable Está mal Entonces ahí El PCB valve No está haciendo su función No se está calentando el heater No está calentando el aire Técnicamente ahí de repente Va a haber una Una falla Una falla Un DTC Claro Entonces el DTC Que está ahorita allá Ok Entonces Si hubiéramos tenido Las dos alimentaciones bien Corriente y tierra Y nos está dando ese DTC Entonces no sirve la válvula El gire está roto Porque tenemos las dos señales Entonces no sirve la válvula Pero ahorita Falta una señal Entonces la tierra es la que no está llegando Entonces quiere decir que hay un problema en el cable Bien Aquí vamos a hacer la prueba Al pedazo de cable Que no nos está mandando la señal Pusimos el aparato en continuidad Donde hace ruido Y ponemos una punta del probador en un extremo La otra punta en otro extremo Y pilla Miren Entonces hay continuidad Entonces ahora nos cambiamos al otro cable Entonces nos cambiamos al otro cable Y no pilla Eso quiere decir que el cable está roto Ahí lo llamamos un open circuit Entonces ahí Ese PCB valve no está trabajando No le está llegando la tierra En este caso Que no llegaba a la tierra Entonces el aire No se está calentando Entonces Eso nomás hay que cambiar ese cable All right All right All right All right No le está llegando la tierra No le está llegando la tierra